Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, una vez más nos encontramos aquí para continuar con nuestro programa nuevamente. Como hablamos la vez pasada sobre la depresión y les hablé sobre qué es la depresión, posibles síntomas de la depresión, cómo la podemos identificar y al final les dije es importante que paremos y hagamos una observación de nosotros y de los que están a nuestro alrededor para saber si estamos presentando estos síntomas. Bueno hoy les voy a hablar sobre cuáles son los pasos a seguir después de que tú crees que puedes estar sufriendo depresión. Si tú has identificado algunas de las cosas que yo te mencioné en el video anterior o si alguien te ha dicho oye mira yo noto que esto puede estarte pasando es importante hacer una revisión médica. A veces los síntomas empiezan con pueden ser con afecciones de salud, entonces puedes por ejemplo empezar a presentar por ejemplo ganas de no hacer nada, inapetencia, puedes presentar desánimo en el cuerpo, pesadez, entonces a veces empezamos a creer que esa pesadez puede ser algo de salud, que algo no anda bien y bueno es inevitable, vas a ir al médico pero entonces si tú ya sabes que vas con un preconcepto tuyo de estar sufriendo una posible depresión, el médico te va a hacer un examen físico, en este examen físico que está buscando explorar el médico. Primero saber y determinar si hay algún tipo de malestar en el cuerpo que esté asociado a esta depresión. A veces las mujeres principalmente podemos sufrir de depresión por cosas diferentes a que nosotras estemos viviendo un estado de estrés o alguna situación que nos haya producido esa sintomatología. A veces puede pasar que está sucediendo algo a nivel hormonal, entonces lo más común es que te van a enviar un hemograma y en este examen, que es cuando nos sacan sangre, van a mirar cómo están nuestros niveles de TSH, que es la que mide el tema de la tiroides, porque en la tiroides se da un trabajo hormonal súper importante y a veces cuando la tiroides no está bien regulada podemos estar presentando síntomas parecidos a los de una depresión, pero que se pueden sanar y que pueden ser totalmente remediables únicamente empezando a tomar el medicamento que el doctor nos envíe. En otras ocasiones pueden ser enfermedades que no conocemos que tenemos, por ejemplo, no sé, hay personas que pueden tener enfermedades como Parkinson, que son enfermedades que vienen de base, pero esa persona no sabe que la está desarrollando y esto puede empezar a generar tanto durante el desarrollo o ya conociendo su estado épicos de depresión, o sea, por motivos emocionales o por cambios fisiológicos. Es importante siempre tener la atención médica para tener y descartar cuáles son los posibles orígenes de los sentires o de los síntomas que estamos teniendo. Esos análisis de laboratorios son muy sencillos, no es nada terrible, es algo muy simple, así que todos tenemos acceso a ellos. La evaluación psiquiátrica. El psiquiatra es médico también, pero el médico general te va a hacer un análisis general y el psiquiatra va a hacer una evaluación mental. Esto puede hacerlo o el psiquiatra o el psicólogo donde tú acudas. Por lo general las personas tienden a ser remitidas al psiquiatra directamente cuando se trata de sospecha de depresión. El psiquiatra va a empezar a hacerte una serie de preguntas que le van a ayudar a identificar determinados puntos en los que él puede llegar al punto de diagnosticar una depresión o no y de decidir qué tipo de tratamiento se te va a dar, dependiendo cuáles son tus respuestas, dependiendo cuál es la historia que tú cuentas, dependiendo cuáles son las situaciones a las que te ves enfrentado en tu día a día. Acuérdense que en la charla anterior yo les dije que la depresión se puede desarrollar por factores psicosociales, por factores genéticos o por factores biológicos. Así que todo lo que ustedes cuenten en la historia cuenta. ¿En qué se basa el psiquiatra para dar un diagnóstico? En psicología hay un manual que se llama DSM-5, en este caso es 5 porque es el volumen 5, cada vez lo actualizan según la evolución de los trastornos mentales y de cómo va evolucionando la psicología a lo largo de la historia. Dentro de este manual hay unos criterios de evaluación y unos criterios de diagnóstico. Según el número de ítems que nosotros cumplamos, ahí se va chequeando. Entonces, por ejemplo, si tú vas por el tema de la depresión, entonces vamos a mirar cómo está tu estado de ánimo en un día normal. Si tú vas a decir, no, yo normalmente me levantaba con ánimo, me bañaba, me encantaba salir a trotar, me fascinaba tomarme un jugo mientras volvía a casa y de un momento a otro estas situaciones desaparecieron. Entonces, no, che, pereza, pesades en el cuerpo, llanto recurrente o un llanto exagerado en un momento de alguna situación específica. Este tipo de síntomas son los que uno va mirando y uno va diciendo, ok, ¿qué tan recurrente está haciendo? Check, check, check. Y ahí el profesional puede hacer una evaluación justa para decirte qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las formas de trato de la depresión? A nivel médico, tienes que seguir terapia, sea con psiquiatra o psicólogo o en conjunto. ¿Yo qué recomiendo como psicóloga? Yo recomiendo que hagas un tratamiento con psiquiatría porque en psiquiatría manejan obviamente toda la parte fisiológica, biológica muchísimo mejor porque son médicos, entonces entienden mucho más el funcionamiento de la enfermedad a nivel biológico. Y el terapeuta, o sea, nosotros los psicólogos tenemos esa capacidad para llevarlos a través de diferentes tratamientos, de diferentes estrategias, los vamos a llevar a una mejoría, a una posible mejoría. Pero todo esto tiene que ser muy juicioso. Esto no es un tema que se va a dar un día para otro. Quiero que tengan en cuenta que la depresión es una enfermedad que se desarrolla después de un... puede haber sido después de años de un trauma, puede haber sido por una situación específica que te causó el estrés y la desarrolló. Y no es algo que se va a solucionar de un día para otro. Es algo en lo que debemos tener paciencia. ¿Qué recomiendo yo? Como psicóloga recomiendo que te apoyes muchísimo en tu red social. No hablo de Facebook, no hablo de Instagram, no hablo de TikTok. Estoy hablando de las personas que son cercanas a ti. Papá, mamá, esposo, hijos, hermanos. Ese colchón de apoyo que tú tienes para poder soltar esta situación. ¿Por qué? Porque no podemos con todos nosotros solos. Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que expresar, tenemos que tener un lugar en donde decir con libertad, no me siento bien, estoy teniendo estos pensamientos. Hay que tener cuidado con las personas que tienen ideación suicida. Como les hablé antes, 800 mil personas al año están muriendo en el mundo a causar la depresión y en su mayoría el porcentaje de muerte es por suicidio. Tenemos que tener mucho cuidado con esta ideación suicida. Y si tú conoces de la familiar o del familiar o la persona cercana a ti que está viviendo depresión, acompáñalo. Acompáñalo. No, no acompañas para decir, ay, ánimo, métale ganas. No, mira, esto no se trata de meterle ganas. Esto se trata de tener un tratamiento de ayudar a la persona a encontrar de nuevo eso que la, que la anima, eso que la va a ayudar a salir adelante, a tener esa fuerza interior para sacar, para sacar toda esta situación que en este momento no entiende. Es muy difícil comprender cuando se sienten de esa manera. Es un desasosiego increíble. Así que es importante que los que estamos afuera podamos dar un apoyo genuino, un apoyo amoroso, un apoyo tierno para esas personas. A los papás, les digo, si su hijo o su hija están viviendo una situación así, no se alejen. No se alejen. Traten de estar lo más constantemente con ellos, no con cuidadores nada más. Es importante sentir ese amor de los que, de nuestros primeros vínculos, esos primeros apegos, esas personas que son nuestra confianza a nuestro alrededor. Eso es lo que va a ayudar a que la persona salga adelante. Hay situaciones en que la persona no va a querer salir de la casa, hay situaciones en las que la persona no va a querer levantarse, y justamente ese alguien que está ahí para apoyar, está para darle ese ánimo. No quieres, dale, no importa. Bien, hagámoslo, lo vamos a hacer juntos y darle ese ánimo. Bueno, se los digo por experiencia propia, si no hubiera tenido a mi mamá y a mis tres hermanas, y al que hoy en día es el esposo de mi hermana mayor, al lado mío, cuando yo viví esta situación, muy seguramente no tendría la capacidad para contar y para vivir lo que estoy viviendo hoy en día. En ese momento yo era estudiante de psicología y no tenía mucho conocimiento de esto. Pero lo que sí puedo decir es que Dios, mi familia y el apoyo psicológico y psiquiátrico que tuve fueron fundamentales para salir adelante. No podía hacerlo sola, tenía que hacerlo acompañada. Y ellos fueron mi gran fortaleza. Dios primeramente y después mi familia que estuvo constantemente conmigo. Nunca me dejaron sola. Hacían turnos de día y hacían turnos de noche para acompañarme. Porque las noches para las personas pueden en algunos casos ser difíciles. Porque hay pérdida del sueño o aumento del sueño. A veces aumenta el sueño en el día y en la noche hay insomnio. A veces hay alucinaciones. A veces hay situaciones de melancolía extrema. Entonces tenemos que estar preparados para sortear estas situaciones alrededor de quien lo está necesitando. Iglesia y a todo aquel que escuche este video. No hagamos oídos sordos de la situación actual. No hagamos oídos sordos ante la depresión. No creamos que esto es un cuento nada más. No creamos que esto es algo que la gente se inventa para no hacer nada. Es algo real. Es tan real como decirles las cifras que les mencioné. 800 mil personas al año pueden estar muriendo por esta situación. En Colombia el 4.7% de la población en este momento están sufriendo depresión. Pensemos, ¿somos nosotros o son los que están a nuestro alrededor? Para todo esto realmente se necesita una fuerza espiritual. Y esto es Dios. Dios nos fortalece para salir adelante. Pero Dios también nos da herramientas a través de los médicos, a través de los psicólogos, a través de los psiquiatras y a través de la medicina. Cuando comprendemos esto y hacemos un trabajo en conjunto engranado, es muchísimo más fácil sacar adelante a la persona. Así que los invito a que compartan este video con las personas que ustedes consideren que necesitan escucharlo. Para mí es un placer poder dar información sobre este tipo de trastornos que hoy en día nos están aquejando tan gravemente en nuestro país y en el mundo entero. Los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. 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 Chao, chao.